Fueron por sendas distintas, con ilusión y soñando, encontrar algún amigo para unirse en un canto, y así soltaron sus voces en una senda anancados para contarle las cosas que vivieron y soñaron. Fueron por sendas distintas, pero un día se toparon y en ese encuentro de amigos con Patupay se llamaron. Si en este corazón tu rostro amaneció, yo siento en tus latidos que te vas. Nada por decir, nada por hablar, tu sombra mi sangre anocheció. No quieras expresar falso dolor, no mires con los ojos que no ves, porque ellos ya no están cegados por amor. Me quieren convencer que hay un porqué, hablas sin sentir, quieres sin querer, tu orgullo mujer es mi dolor. Si es que hemos vivido una mentira, ¿dónde está la verdad? Ya no quiero amar, si esto es el amor, mezcla de dolor y de ansiedad. Quiero recibir, antes de entregar, porque está vacío el corazón. Quiero contarle una historia que hace mucho imaginé, contarle cómo es mi pago, para que pueda entender, todas las querencias que encontrará dentro de él. Es un jardín florecido, hermoso ya por demás, aromado por azar, y te perfuman la ciudad, y en la primavera todos hacen enamorar. Sus cerdos son algo hermoso, creo que no hay nada igual, andaba don Atahualpa, escribiendo sus letras, no andaba solo, lo acompañaba la luna, con lo que yo aquí le cuento, aunque no le bastará, si es que quieres en directo, y realmente disfrutar, no le queda otra que venir a mi tucumar. Un manto verde en sus campos, que tinte al paisaje dan, con el sabor del azúcar, que hay entre el cañaberal, endulza la vida y el corazón hace alegrar. Guitarreando con amigos hasta el amanecer, en asados o en fogones, ay que dichoso seré, para que usted vea algún día lo invitaré. Hablando de las mujeres, como podían faltar, esas mozas cucumanas, con encanto en su mirada, llevan en sus ojos, el amor que el pago les da. Esta historia ya termina, y ojalá le haya gustado, y si en algún momento, viene pa' mi tucumar, no estaré esperando, y juntos iremos a guitarrear.